Cumbia, cumbia, cumbia Mujer, trame las espermas, trame las abarcas Que va a empezar la cumbianda, que va a empezar la cumbianda Y amaneceremos, y amaneceremos con esta negra sabrosa Con esta cumbia caliente, que me alegra el corazón Con Eterma y Ron, ay, con Eterma y Ron, ay mamá Con Eterma y Ron, epa, con Eterma y Ron, anda Con Eterma y Ron, con Eterma y Ron, ay, con Eterma y Ron Con Eterma y Ron, ay, 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 ay Mujer, trame las espermas, trame las abarcas Que va a empezar la cumbianda, que va a empezar la cumbianda Y amaneceremos, y amaneceremos con esta negra candela Con esta cumbia sabrosa, que me llega el corazón Con Eterma y Ron, ay, con Eterma y Ron, ay, mamá Con Eterma y Ron, epa, con Eterma y Ron, anda Con Eterma y Ron, con Eterma y Ron Con Eterma y Ron Con Eterma y Ron ¡Epa, hey! ¡Rosa Corueña! ¡Rosa Corueña! ¡Rosa Corueña! ¡Espero de tu luz! ¡Rosa Corueña!